Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy estamos viviendo una situación por la más crítica en nuestro país, en las zonas urbanas, rurales, al sur, al norte. Se presentan amenazas de paz y a nuestra tranquilidad de todas nuestras familias. En no pocos casos, se involucra también a quienes se debe o se supone que deberían de protegernos. Si bien tragedias como las ocurridas en Tlatlaya o Iguala han salido a la luz pública provocando la indignación y movilización social, es cierto también existen muchos otros casos que pasan inadvertidos a la atención pública y a la discusión parlamentaria. Por ello, debemos tener la responsabilidad como representantes de la población para contribuir a solucionar la problemática más aguda y más sensible que vive nuestro país y que es la crisis de inseguridad pública que golpea hoy a todos los mexicanos. Hoy, Acción Nacional presenta una estrategia concreta que proviene de meses de trabajo y de interacción con la sociedad civil, consulta e investigación académica, así como búsqueda de alternativas jurídicas que pudieran tener más eficacia para transformar el modelo de seguridad pública en nuestro país. Tras este ejercicio, podemos presentarnos el día de hoy a la Nación para plantearnos un cambio cosmético, sino una verdadera transformación del modelo de policía. Cabe señalar que en Acción Nacional hemos sido responsables para que el Ejecutivo presente todas sus iniciativas y asignaciones presupuestales. Por ello, Acción Nacional como oposición responsable ha aprobado prácticamente todas las peticiones del Ejecutivo a esta Cámara de Diputados. Sin embargo, hoy nos es muy evidente que no hay ni resultados ni estrategia clara y que estamos en un momento medular para retomar el rumbo. Por ello, ante la peor crisis de seguridad y de gobernabilidad y credibilidad a las instituciones, Acción Nacional como fuerza política y como visión de largo plazo, es que presentamos este paquete de iniciativas en donde, bajo una reforma constitucional que será acompañada de un paquete de reformas a la legislación secundaria para ser plenamente funcional y atender a los requerimientos mínimos que exige el marco internacional de los derechos humanos. Esta iniciativa pretende reformar la Constitución en sus artículos 21, 115 y 116, en cinco ejes principales. Competencias claras, policías profesionales, uso democrático de la fuerza pública, auditoría ciudadana y combate a la corrupción y a la impunidad de las instituciones de seguridad pública. Cada uno de estos ejes constituye una pieza clave, una herramienta fundamental a la transformación del modelo de policía bajo resultados que respete los derechos humanos y rinda cuenta a la sociedad. Esta iniciativa transforma el modelo de seguridad pública porque reconoce problemas que cualquier persona hoy sensible reconoce, la falta de capacidad y de competencia institucional. Tenemos años escuchando más justificaciones que acciones. Las y los mexicanos demandamos soluciones. Queremos estar en paz y tranquilidad. Queremos que toda la sociedad en sus personas, en sus familias y patrimonio puedan desarrollar sus capacidades en todo su potencial. Esta reforma contempla competencias claras. Para ello, el Estado se va a encargar de investigar y reaccionar ante el delito de su competencia, igual que la Federación. Y el municipio conserva sus atribuciones de seguridad pública para sancionar de naturaleza, las faltas de naturaleza cívica, pero sobre todo para que a través de la proximidad social se combatan las causas y factores de riesgo de la violencia y la delincuencia. Además, se establece un sistema de balance en donde, a pesar de ser un orden estatal, la policía preventiva que proponemos, atienda las necesidades que expongan los presidentes municipales. Esto permitirá unidad de mando, facilitará las tareas de investigación y permitirá una mejor implementación del sistema penal acusatorio. También, para reforzar nuestro espíritu federalista, hacemos previsiones para que no haya una concentración subjetiva de las fuerzas y recursos de la policía en unos municipios y que no estén en otros. Habrá una asignación de elementos de la policía estatal por factores objetivos de elementos a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Termino, presidente. Además de las instituciones, queremos atender a un elemento importantísimo de la seguridad, como es el elemento humano, las policías. Que entendamos a los policías por lo que son, como parte de la comunidad y de seres humanos, con aspiraciones y potenciales a desarrollar. permite que hagan mejor su trabajo. Por eso, elevamos a nivel constitucional la profesionalización y el desarrollo humano y social de los policías, la homologación de competencias, el Centro Nacional de Profesionalización. Tocamos también la corresponsabilidad y coparticipación ciudadana y la tutela de los derechos humanos para que no solamente fiscalice, sino que participe en el diseño institucional de prevención del delito. En este sentido, y finalmente, presentaremos la siguiente semana un paquete de iniciativas entre las que destaco la reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal para volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública. Por todo lo anterior, esta iniciativa constitucional al artículo 21, 115 y 116, pretende impactar a las instituciones, a los policías, a los ciudadanos, a la sociedad civil y a todos sus sectores, a la justicia. Acción Nacional, con esta iniciativa, transforma el modelo de seguridad pública para dar a la cara de la ciudadanía y dar una alternativa que no solamente pueda servir como punto de partida, sino instantáneamente como un esquema capaz de dar resultados en este momento tan importante. Muchas gracias por tu atención y por su tolerancia, señor presidente. Gracias.